En el Facebook Yo, Pampey Yatofei Ok En el Facebook Todo el mundo es valiente Cualquier pendejo maconea y te enseña los dientes Cualquier idiota se comporta insolente Y te dice lo que jamás te diría de fe En el Facebook Encuentras prepotencia y vanidad Se evidencia la decadencia de la humanidad En el Facebook Nada pareciera impresionarte en un mundo En donde todo el mundo juece y par En el Facebook Todo lo que usted busca usted lo encuentra Hay páginas de grupos, páginas de sectas Páginas de fútbol y de imágenes violentas En el Facebook Cada demanda tiene su oferta En el Facebook Cada cual expresa su rencor Todos pueden insultar detrás de un ordenador Discuten y debaten imponiendo su opinión Y hasta el más ignorante cree que tiene la razón En el Facebook A nadie nunca se le queda bien Con solo un comentario ya se sabe quién es quién Hay posts espirituales Hay sexo gráfico Hay pseudo intelectuales con problemas ortográficos En el Facebook Multifacético y multiuso Se hostiga, se amenaza, se sacan trapos sucios En el Facebook El déspota se quita la careta El ser humano se destapa y muestra su peor faceta En el Facebook Nuestra vida es tan perfecta Fabulosa, estupenda Y la tenemos ya resuelta No hay problemas económicos Ni broncas familiares En el Facebook Todos parecemos ejemplares En el Facebook Todos salimos sexys Todos salimos sonriendo Ante la cámara en los vapies Y que comamos mierda En la vida real En el Facebook La vida es un carnaval En el Facebook Hay más de uno que escribe apurado No conecta en el cerebro Con el dedo en el teclado Quieren que le den me gusta Y que le den me encanta Y terminan en la corte Pagando una demanda En el Facebook Usted puede subir su flow Cualquier mortal puede tener su propio reality show No importa si lo hace bien o si lo hace mal En el Facebook Lo importante es que sea viral En el Facebook El mundo es más estético Las peleas son virtuales Y el bullying es cibernético Lo que es malo para uno Para el otro es simpático En el Facebook Hay de todo Porque el fey se democra En el Facebook Relucen tus virtudes y defectos En el Facebook Tu muro es como un diario abierto Se ganan más haters Entre más fama que vive Más pendiente de ti Que tu propia mamá En el Facebook Hay dobles moralistas por doquier Cuyo propósito en la vida Son las ganas de joder Te critican un video Te critican una foto Cada prójimo en el Facebook Se apedrea al uno al otro En el Facebook Fans de las páginas de Dios Otros de páginas porno Y muchos otros de las dos Casey homofóbicos Ateos y cristianos Facebook aguanta lo que aguanta Escribir la mano En el Facebook Mucho cuidado con lo que publica Me fui de vacaciones Salí de Costa Rica Compartes una foto en la playa Junto a las olas Y el ladrón se ha dado cuenta Que la casa queda sola En el Facebook Hay cada quien con cada comentario Nunca falta una yeguada Que la saque del estadio Y la típica respuesta Después de la cagada Ay, yo no puse eso Mi cuenta fue hackeada En el Facebook También hay mucha gente responsable No todo es negativo También hay gente amable No todos llegan a pelearse Como Cassius Clay Hay quienes tienen una vida Más allá del Facebook En el Facebook Cada cual pues con su loquera Facebook es la plaza pública De la nueva era Donde crucificamos Y la pidamos a cualquiera No hay clash Que supere a Facebook Con la tiraera En el Facebook Nada es lo que parece Dime de lo que presuma Y te diré de qué careces Cualquier zampaguaba Se convierte en influencer Con más seguidores Entre más estupideces En el Facebook La moda y la luna de miel En el Facebook El divorcio porque el otro le fue infiel En el Facebook La demanda En el Facebook La pensión En una sola canción No cabe tanta información En el Facebook Las fotos de los Willans En la piscina Que al final en las manos De un pedófilo termina Que en el Facebook Se hace pasar por una jovencita Que les pide que le manden Fotos de su cocina En el Facebook El nacimiento de una nueva vida En el Facebook La despedida del suicida La ida La llegada La deuda incumplida Las risas Las cagadas Los desplantes Las cogidas En el Facebook La mascota El perro El gato El conejo La guilota Haciendo boca de pato Frente al espejo Los bíceps Los percines El escote Las dalgas En el Facebook No hay nada En lo absoluto Que no salga En el Facebook Se comparte Se taguea Se etiqueta Frases religiosas Música Memes Por los tetas En el Facebook Un buen hashtag Jala más que una carreta Y hasta el más bombeta Puede alcanzar su meta En el Facebook Una cara bonita Y un cuerpazo De foto de perfil Puede ser un perfil falso Nunca se sabe Quien está del otro lado La chica sexy Puede ser un gordo depravado En el Facebook Todo el mundo te besa Tu madre Tu jefe Tu pareja Y tu ex Tu suegra Tu doctor Tu profesor Tu vecino El Facebook Es un arma Letal de doble filo En el Facebook Puedes crear tu página Tu evento Puedes pedir harina Puedes echar el cuento Aquí puedes lograr Lo que en la vida real no Porque en el Facebook Te vale todo En el Facebook Te conversas de gratis Por el chat Para eliminar la competencia Facebook Compró Whatsapp Algunos juegan póker Otros juegan candy crash El cabrón Facebook Es más adictivo Que el crack En el Facebook La polémica Es lo que más vende En un mundo En donde casi nada Ya sorprende La gente por un like Hace lo que sea Verás mucha gente tonta Pero nunca gente fea En el Facebook Somos nuestra mejor versión Millones de almas Compartiendo una misma conexión Cada cual con su alter ego En su perfil de Facebook Facebook es el avatar Y nosotros somos gay En el Facebook Puedes pasar de nerd a popular En el Facebook Puedes bloquear a quien te cae mal También podrías llegar a encontrar Tu gran amor Entre los miles de amigos Que tienes around the world En el Facebook Todos estamos en el epicentro Dentro de la matrix De la social network Atrapados por Mark Zucker Versatados al asiento Conectados al unísono Todos al mismo tiempo En el Facebook ¡Gracias! 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 ¡Gracias!